Tengo datos, tengo pruebas concretas de cómo desde el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos están presionando a toda la oposición venezolana. Y los invitamos a que nos acompañen con la mejor información. Atención a todo esto porque se cae la dictadura a pedazos. Así como lo están escuchando, Nicolás Maduro pierde apoyo por parte de sus altos funcionarios en el país de Venezuela, señores. Habrían bastante quejas y amenazas por el retraso de los pagos en las mensualidades. El director venezolano pierde el control de la economía venezolana. La corrupción y los malos movimientos de millones de dólares tienen en quiebra a toda Venezuela. Ahora no solo se levanta el pueblo venezolano por los malos salarios, sino que también son sus propios funcionarios que no han recibido sus sueldos y Maduro ahora estaría perdiendo toda la lealtad que tiene por parte de estas personas. Mientras tanto, por parte de todas estas personas de su círculo. Mientras tanto, mientras que por otra parte, la Casa Blanca, el gobierno estadounidense, ha confirmado que una intervención militar contra el régimen en el país venezolano, señores, puede ponerle fin a todos estos problemas definitivamente, a toda esta crisis que está viviendo el país de Venezuela desde hace mucho tiempo. Así de claro como lo están escuchando mis amigos. Se estarían realizando grandes movimientos en los países aliados y se han incautado ya docenas de drogas financiadas por el gobierno chavista. Esto es un golpe bastante grande, un golpe bastante duro, el cual estaría recibiendo al dictador venezolano, quien se está cayendo a pedazos. La dictadura de Nicolás Maduro, señores, está cayéndose. El derecho más grande que tiene nuestra patria en toda su historia es el de vivir en paz, con dignidad, con nuestra propia identidad y tomar sobre todo de manera autónoma todas las decisiones que nuestra patria amerita. Tomar sin depender de algún extranjero o de algún imperio o de alguna potencia internacional. Mientras que la administración de Joe Biden ha firmado una vez más que Nicolás Maduro deberá negociar su salida o se le va a sumar, señores, un nuevo enemigo, el cual es la CIA, quien está siguiendo los pasos para dar con la captura del señor Nicolás Maduro. Mientras que la Corte Penal Internacional también ha denunciado al régimen por sus grandes vínculos con las redes del narcotráfico y el narcoterrorismo. Nicolás Maduro ahora se asocia con estas redes ilegales para poder así obtener recursos, los cuales ya saben que sirven para mantenerse en el cargo. Por eso es que ahora el país del norte ha dado la orden al Comando Sur para dar inicio a los patrullajes por tierra, mar y aire. Todos los cargamentos ilegales serán interceptados por las tropas extranjeras. Nicolás Maduro se encuentra realmente muy preocupado, señores. Está desesperado este señor ante la advertencia de Joe Biden, quien ha afirmado una vez más que si no sale del cargo por los medios pacíficos, se va a estar dando la autorización para que todo el armamento que se encuentra en el Caribe empiecen, señores, a realizar maniobras militares y a interceptar, señores, a Nicolás Maduro en la ciudad de Caracas y principalmente al Palacio de Miraflores, señores. Así como lo están escuchando, esto cada vez más se le complica al régimen. Definitivamente se puede estar diciendo que al régimen le está llegando la hora. A todo este régimen chavista le está llegando la hora y se están cayendo a pedazos, señores. Así como lo están escuchando, vamos con más información. Bien, mis amigos, sin otra información importante, señores, atención a esto porque el presidente Petro anuncia alianza militar con Venezuela para combatir así al ELN. El presidente ha dicho que la Guardia Venezolana se aliará al ejército para combatir a la guerrilla que actualmente tiene alta presencia en toda la frontera binacional. Maduro ha sido acusado de resguardar ese grupo armado y colaborador con él. Así como lo están escuchando, esto es un hecho sin precedentes para la historia del país. El presidente Gustavo Petro anunció que hay una alianza militar entre las Fuerzas Armadas Venezolanas y el Ejército Colombiano para poder atacar así a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Según ha dicho en el diálogo, según dijo en diálogo con un medio de comunicación, el ELN no aceptó el cese al fuego que se pactó en el mes de diciembre. En esa medida lo que hay es una confrontación militar que tiene ahora un nuevo ingrediente. Las Fuerzas Militares Venezolanas, señores. Estas son las noticias, continuamos con más porque tal, porque tal como explicó el jefe de Estado, desde ahora la Guardia Nacional Bolivariana, más conocida como Guardia Venezolana, está actuando aliada con el gobierno colombiano, con su ejército, quitando así un espacio que antes tenía libremente el ELN. Ha dejado claro. Como es bien sabido, el ELN está ampliamente esparcido por toda la frontera colombo-venezolana y tiene presencia en varios estados de Venezuela. Por esa misma razón, el gobierno de Nicolás Maduro ha sido acusado de resguardar a toda esta guerrilla y colaborar con sus intereses. Con esta medida de choque, la Casa de Nariño estaría intentando presionar al ministro, al máximo a los helenos, para que finalmente acepten el cese bilateral al fuego. Avancen con más agilidad en la mesa de negociación que actualmente se desarrolla entre ambas partes. Por ahora, se desconocen cuáles son los alcances de esa alianza militar y cómo coordinarán ambos ejércitos para combatir al grupo subversivo más grande que tiene en esos momentos el país colombiano. Actualmente, Venezuela es uno de los países garantes de los diálogos de paz entre el ELN y el gobierno de Gustavo Petro. Cuando fue anunciado ese rol, decenas de expertos salieron a decir que era una decisión acertada porque sin la ayuda del gobierno de Nicolás Maduro combatir y reunir esa guerrilla sería casi imposible. Sin embargo, desde otras orillas también criticaron al jefe de Estado por aliarse con un régimen con múltiples denuncias internacionales por abuso de poder y violación a los derechos humanos en su país. Con esta actuación, Venezuela y Colombia estrechan cada vez más relaciones diplomáticas y su cooperación judicial. Recientemente, el presidente Gustavo Petro también aseguró que ahora sí funciona la colaboración colombo-venezolana en la lucha contra el narcotráfico luego de anunciar la captura de un importante narcotraficante colombiano cuyo nombre aún se desconoce, que fue retenido durante una redada en la Guardia Bolivariana. Entre esos intercambios judiciales de la Guardia Bolivariana, entre esos intercambios judiciales, entre los puntos claves que ya ocurrió entre Nicolás Maduro y Petro, fue la depuración de la condenada excongresista Aida Merlano, quien se mantenía prófuga de la justicia en el vecino país hasta inicio de este año. Así como lo están escuchando, mis amigos, esa es la noticia más veraz del momento. Continuamos con más información. Este pasado sábado, Joe Biden mandó a Caracas a dos individuos de su equipo de trabajo en la Casa Blanca y le hicieron una oferta a Maduro, una oferta reciente. Los Estados Unidos están dispuestos a levantar sanciones en contra de Venezuela, en contra de Maduro, si él está dispuesto a vendernos petróleo y si él anuncia una fecha futura a las negociaciones entre la oposición y Maduro. Ok, si continuamos con más información importante, porque el senador Marco Rubio se lanza contra Petro. Le dice a un medio de comunicación que es el vocero de la narcodictadura de Nicolás Maduro. En una entrevista a un medio de comunicación, el senador republicano asegura que el gobierno de Biden está lleno de apologistas de izquierda y que la prioridad es el apaciguar a los tiranos. El senador Marco Rubio es una de las voces más influyentes en el partido republicano y uno de los referentes políticos en la relación de los Estados Unidos con América Latina. En conversación con un medio de comunicación, habló de cómo ve al gobierno colombiano y la situación que vive el país. Marco Rubio ha dejado claro que es muy peligroso que el presidente de un país, que por años ha sido un gran aliado de Estados Unidos, opte ahora por ser el vocero de una narcodictadura criminal como la que hay en Venezuela, con tal de lograr el apoyo de intermediarios como Maduro y Castro para unas negociaciones con los terroristas del ELN. Petro está dispuesto a cabildear por una vil dictadura. ¿Por qué la posición de Biden tan blanda frente a la política antidrogas de Petro? En enero y febrero no se extraditó ni una sola mata de coca. La administración del presidente Joe Biden está llena de apologistas de izquierda, quienes apoyaron totalmente el acuerdo de las FARC con el gobierno de Santos. Para Biden, tristemente, la prioridad es apaciguar a los tiranos. Tampoco ayuda a la postura del gobierno colombiano actual en la lucha antidrogas, lo cual tradicionalmente ha sido un logro bipartidista con el apoyo de Estados Unidos. Biden ya le ha quitado sanciones al narco régimen de Venezuela. No solo eso, acuérdese que liberó a los narcos sobrinos de Cilia Flores y Maduro. ¿Cómo ven los beneficios para los narcos que se plantean en el gobierno Petro? ¿Que no paguen cárcel? ¿Que se puedan quedar con dinero y que no sean extraditados? Es preocupante, ha sido claro. En la importancia de la extradición de criminales colombianos que han cometido crímenes contra Estados Unidos, es una herramienta esencial para que se haga justicia y una de las que terroristas les tienen miedo. Peligro para las relaciones con Estados Unidos, Petro le dijo a Biden que tiene que ganarle a Trump. El apoyo republicano queda tambaleando. Hay un detalle desconocido en la reunión que tuvo el presidente de Colombia con el de Estados Unidos. En medio de la cita que duró alrededor de dos horas, Gustavo Petro le dijo a Joe Biden lo siguiente, usted tiene un compromiso con la humanidad, ganarle a Trump. El primer mandatario norteamericano, consciente de que eso podría significar una gran imprudencia diplomática, no respondió nada y solo atinó a hacer la señal de depersinarse. En las sólidas relaciones y la larga historia que tiene Colombia con Estados Unidos, se trata de una imprudencia mayúscula. Cabe recordar que por hechos mucho menores, cuando algunos funcionarios del gobierno Duque hicieron campaña a favor de Trump, las relaciones bipartidistas se pusieron en riesgo y el gobierno de Biden tardó muchos meses en darle la primera llamada al mandatario colombiano. En ese país, el respeto por la relación bipartidista es muy importante y el apoyo que han dado por años a los republicanos a la lucha contra las drogas en el país ha sido fundamental. Se anticipa que ante esto, la incondicionalidad con Colombia de muchos miembros de ese partido pueda verse realmente entredicho. Si mis amigos, estas son las noticias del momento, la información más veraz del día. Como siempre mis amigos, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like, gracias a todos por su gran sintonía, un saludo muy cordial nuevamente y chao.